¡Venga! Venga, mano derecha, África. Seguimos a la derecha. Seguimos a la izquierda. Venga, podéis cambiar a la izquierda, África. Vale, con tres, Alfonso. Con tres. Yo también. Sí, sí, África, venga. Poner a la derecha. Sí, sí, África, venga. Poner a la derecha. Muy bien, con tres minutos. ¡Toma! Ella es chica, venga. Entonces, de acuerdo a la derecha el 2. ¡Morgan. ¡Pana gira! Irene, ¿podéis empezar? No sé si queréis hacer diferentes. ¿Vale, Sara Irene? Eh, claritura. Venga. ¿Podéis hacer cosas ahí guay? Ahí África la tiras para arriba, hacer un mortal, lo que quieras. Venga, hacedlo, hacedlo. Muy bien, Sara, bien, bien, volvió bien. Ya está, eh. Ya volvió bien. Dos aquí ya, dos ya y otros dos preparados. No. Eh, África. Está ya, ¿no? Venga. Dos aquí.